No tengo dudas de que mi género favorito cinematográfico es la acción y fue toda una revelación cuando conocí de la existencia del legendario animador Monty Ohm, si el nombre no te suena tal vez los videos Haloid o Dead Fantasy ya tienen un flashback de a quien me refiero, ¿aún no? Bueno estás bien noob en esto del internet entonces, la cuestión es que este señor el mismo modelaba, animaba y coreografiaba todas las escenas de sus mini videos de acción los cuales son por demás decir de una increíble calidad y si esto lo hacía en sus tiempos libres y con un presupuesto nulo no nos podríamos imaginar que pasaría si le dieran todas las herramientas para crear algo propio Y así fue como años después y tras todo el reconocimiento que se ganó, la productora Roster Teeth le ha dado la oportunidad de hacer su sueño de crear su propia serie Y antes de comenzar a hablar de este proyecto conocido como Ryubi, quiero que estemos en la misma página para comenzar con mi crítica El estilo de Monty para mi es único, a diferencia de las escenas hollywoodenses que mal han acostumbrado al espectador Pues sus cámaras temblorosas mal coreografiadas en situaciones a las cuales no les encuentras ni pie ni cabeza y hace que te pierdas la emoción de las peleas El estilo de Monty toma lo mejor de las películas de Kung Fu clásicas, con esa cámara panorámica que le mostrabas todos y cada uno de los movimientos de los contrincantes de forma muy clara Y las repotencia al máximo con movimientos fantasiosos y alucinantes Si bien en su estilo también existe eso de que la cámara tome ángulos muy cercanos o de primera perspectiva Monty trata de que la acción se mantenga constante y se visualice claramente Para que el espectador no se engañe con tomas falsas y confusas y disfrute simple y llanamente de la adrenalina que los personajes con sus movimientos transmiten en la pantalla Si algo es de destacar es que Monty no es muy bueno creando historias, sus narrativas son simples y directas Por lo que no podemos esperar mensajes complejos o giros inesperados en las tramas Porque simplemente no es estilo, y eso está bien, un creador debe concentrarse en su fuerte al momento de hacer las obras Si Monty no es bueno con los guiones, el fuerte serán su impecable animación y su entretenido modelo y crear elementos de acción disfrutable Esto lo transmite a la perfección con Ruby, esta serie tiene ese sello característico de luchas frenéticas y espectaculares en ambientes fantásticos que me llama la atención al instante Sus mismos trailers se dan un hype al verlos que, uff que cosa, no había visto algo similar con otras producciones Actualmente ya cuenta con 5 temporadas, y haciendo memoria recuerdo que la primera temporada de Ruby se anunció con bombos y platillos Pero era notable que contaba con un pequeño presupuesto y poca mano de obra para su producción Por lo que muchísimos detalles quedaron muy por debajo del nivel de calidad que se esperaba Pero los momentos de acción al menos para mi no defraudaron en absoluto Hablando de la trama es bastante sencilla En este mundo hay criaturas malignas que se dedican a cazar humanos Por lo que la humanidad se ha refugiado en comunidades que son protegidas por los cazadores Luchadores altamente capacitados los cuales se entrenan en academias especializadas para formarlos Nuestras protagonistas son recién ingresadas de la Academia Bacon Y en la serie nos narran sus aventuras mientras vamos conociendo más de este mundo ¿Ven? Sencillo Cuando los personajes son carismáticos, la narrativa tiene buen ritmo Y no aburre el verla por lo que será de lo más cliché Pero eficaz en mantener al espectador con ánimos y seguir viéndolo Esta primera temporada era el arranque Algo así como ver si el proyecto iba a valer la pena para los productores Y acepto que fue muy cutre pero con mucho potencial Era como esos juegos en Steam Que tienes una primicia llamativa y necesitaba el apoyo de la comunidad para que se haga a conocer Y se haga de un hombre para poder conseguir más presupuesto y mejorar la calidad del proyecto Y asimismo Ruby en su segunda temporada cuidó mucho mejor los escenarios Se pulieron bastante las expresiones faciales de los modelos Incluso la historia mejoró Al ser más expansiva Tenía una evolución de los personajes que hacía querer conocer más de ellos Aun cuando no tuviera que ver con la historia principal Y por supuesto, las luchas alcanzaban un nuevo nivel de epicidad Entonces si todo estaba viento en popa La serie cada vez mejoraba más Porque es que toda la comunidad que apreciaba tanto esta serie le ha dado la espalda Y critica prácticamente todo de Ruby Bueno, es difícil de saber con certeza que ha pasado Pero sin duda todo comienza con la tercera temporada Un suceso fuera de la serie en sí Y le cambió definitivamente el rumbo que llevaba a Ruby Fue el fallecimiento de su creador Monty lamentablemente sufrió una infección alérgica que lo dejó en coma Y finalmente lo llevó a su muerte Que en paz descanse de este gran animador Que ha sido fuente de inspiración para muchos Pero entonces la tercera temporada aún había sido trabajada por Monty Y podemos llamarle la cumbre de la carrera de esta micro serie La cuestión es que su final era el punto y aparte de lo que podíamos esperar en el futuro Con la destrucción de la academia en donde se desarrollaba mayormente la trama La historia se expandía a ser algo que abarcara globalmente este mundo Introduciendo una gran cantidad de lore Que hasta entonces se nos era desconocido Y dándonos a conocer toda una horda de villanos y planes secretos Que se habían resguardado y se conocían solo como leyendas y mitos Esto les empieza a sonar como una narrativa más compleja ¿no? Y es que pasábamos en una historia de aventuras de acción en un ambiente escolar A salvar el mundo de su inevitable destrucción casi de la nada Y metiéndote mucha información que ya después de más de 30 episodios Al menos te hubieran dado pista de que algo así iba a existir Pero no, decidieron lanzarte toda la sopa en un solo capítulo y a ver si le entiendes ¿Te parece? Porque así es como va a seguir y ya está Ok, digamos que está bien, ya se hizo Pues esperamos que lo que sigue vaya bien ¿no? No es primera vez que una franquicia trata de darse un giro de 180 grados Y probar cosas diferentes Esto no siempre es algo malo Pero Rui lo hizo todo muy mal Comencemos con cómo se aborda la historia Anteriormente todo era bastante lineal Hay una trama principal De vez en cuando nos enfocamos un ratito En las dificultades de uno que otro personaje Siempre mientras seguimos abordando la historia general que se nos presenta Todo va bien fluido y ordenado Pero a partir de la temporada 4 y siguiendo en la 5 Parece que los escritores se han creído que pueden imitar la fórmula de Games of Thrones Y están contando 4 historias principales Unas 6 adicionales de personajes extras, nervados y pocos relevantes Y todo está mientras hay algo así como elementos de la historia ocultos Que de vez en cuando te los lanzan en unas animaciones a lo cuento de hadas Esto es una miniserie que cada capítulo dura entre 5 y 20 minutos como máximo En temporadas de 14 episodios Estás abultando tanto contenido En algo que no puedes soportarlo Y está bien, digamos Que de alguna forma lo vas logrando Pero es que los nuevos personajes son tan aburridos Sus tramas son poco interesantes Y cuando llegan a colisionar con la trama de los personajes principales Ves que la dinámica entre estos es nula Entonces tampoco hay una satisfacción en llegar a ese momento Si Games of Thrones funciona Es porque cada nuevo personaje pareciera que ni va a ser importante O tener relación en la trama Lo que poco a poco se va ganando su lugar en el público Y no creía que Rean Octave iba a ser una extra cualquiera Y ahora díganme si es que lo disfrutan con sus artes argumentales Además de esto Ruby se esfuerza demasiado en añadir un tipo de sensación De que algo grande va a ocurrir Pero cuando llega a serlo en una escala tan pequeña Y poco importante que termina siendo cuestión de risas Un ejemplo de eso es la organización White Fang En este hay un grupo algo así como de terroristas revolucionarios Compuesta de una especie de humanos con características de animales En su cuerpo Por lo que son menos preciados con racismo y apartados de los demás humanos Ok Todo bien Entonces en la tercera temporada Nos damos cuenta de que ellos lograron que la ciudad En donde estaba la academia de nuestra protagonista Fueron los que destruyeron todo el pueblo Entonces suena que son algo así como pesos pesados en este mundo Sin embargo Y reutilizando la misma trama En la temporada 5 Esta misma organización Intenta hacer la misma fechoría Pero es que Además del líder Solo hay como 10 o 20 miembros Como máximo en este plan Y la idea era robar una relica Que protege a este pueblo Y detrás de unas cuantas bombitas Pero de nuevo En pantalla vemos máximo Que son como 20 personas Para toda una ciudad ¿Cuántas personas viven aquí? ¿Una 100 acaso? O sea No me presentan Cuál es la verdadera amenaza Que quieren transmitir Y por ende no hay ni suspenso Ni esa sensación de expectativa Y solo terminas Viendo lo que va ocurriendo Solo porque sí El gran problema Es que los personajes Ya no son carismáticos Ni interesantes Tal vez el ejemplo más claro Es Ruby Y su protagonista Cuando el protagonista Es poco interesante Eso dice mucho de la serie Veamos Ruby es como que Hayas fusionado a Naruto Y a Luffy Y le pongas un vestido rojo Esa es la Ruby Por lo que Hace llamativa su historia Pero Lo más importante Es que es una niña A la que desde el comienzo Le ponen muchos besos encima Forzándola a madurar Tanto como persona Así como líder Del grupo Que le ves asignado En la academia Ruby es propensa A fallar Cometer errores Pero de alguna forma Logra aprender de ellos Y vemos como Su personaje evoluciona En la trama Conociendo aspectos Nuevos de su persona Al llegar al volumen 4 y 5 Ruby es el personaje Que te completa las frases O te habla para afirmar Y negar las cosas En serio Todos sus diálogos Vienen a ser respuestas Obvias de lo que le preguntan Y ella haciendo un chiste Ella dando clases De motivación Con cosas más clichés Del universo Y es hasteante Cuando un personaje Es tan estático Que ya sabes Que así como comenzó La historia Así pareciera Que va a terminar Sin hacer o decir Nada importante No es sustancial Por lo cual Podamos recordarla Como un buen personaje Y así Muchos personajes Sufren de ser clichés Muy explotados En otras fuentes Narrativas Blade vive insegura En toda la temporada De sí misma Y está en su modo emo Cinder es la mala Que busca venganza Porque le quitaron su orgullo Y Salem La más mala malosa De todas Es el típico villano Que es malo Solo porque sí Así no puedo disfrutar De una historia Guiada por su narrativa Saben Pero Esa es la cuestión Esta serie No tenía como su mayor Atractivo Solo una historia Inmersiva y original Se promocionaba Como una bella Presentación artística De luchas coreografiadas E impresionantes Que nos podíamos imaginar Y bueno Es que Tal ha quedado El aspecto Que Las luchas ahora Como serán Luchas contra monstruos Gigantes En cámaras temblorosas Y escenas poco claras Ok Evayendo balas De formas ridículas Ok Personajes que hacen Saltos imposibles Maromas fantásticas Pero se te escapa Alguien de forma Tan estúpida Ok Blake y sus compañeros Están dialogando Tranquilamente Frente a dos asesinos Que esperan pacientemente Mientras terminan De explicar Sus planes En voz alta Por casi Treinta segundos En serio Tuve que darle Más velocidad A la escena Para demostrarlo En el video Pero Es ridículo Esto Es el severo Caso De que tus personajes Se han convertido En estúpidos De la noche A la mañana Todo para poder Utilizarlos Convenientemente Y sobre llamar Tu mala Narrativa Yo sé que muchos disfrutan Y les parece que Ruby Sigue siendo una muy buena serie Y la han disfrutado Lo comprendo Pero Después de venir De ver toda la grandeza Que ha entregado Monty Y ver que su creación Ha terminado siendo Inconsistente Sosa Desordenada Siento que su memoria Le han fallado Y tal vez No haya sido El rumbo Que hubiera deseado Para su creación Yín ¡Gol! ¡No! ¡No!